El panorama gastronómico de México ha perdido a un grande. El reconocido chef mexicano, Yuri de Gortari, acaba de perder la vida a sus 69 años de edad. Esto lo informó la Escuela de Gastronomía Mexicana, institución especializada en cocina tradicional mexicana, fundada y dirigida por el propio Yuri, al igual que por Edmundo Escamilla. El plantel ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, a través de redes sociales, informó lo siguiente. La familia de Gortari Krauss y Esgamex lamentan informar que el gran maestro Yuri de Gortari perdió la vida a la tarde de hoy. Los servicios para despedirlos serán en privado y en su momento se llevarán a cabo los homenajes que este gran ser humano merece. Gracias por su comprensión. La Escuela de Gastronomía, a través de su cuenta de Facebook, también escribió un mensaje, el cual dice Gracias querido Yuri, porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en personas que hombro a hombro buscamos una misma convicción, amar a México y su gran patrimonio alimentario. Canal 11 por su parte también compartió y lamentó la pérdida de este chef, quien por años y años se encargó de compartir las recetas mexicanas originales de nuestra extensa cocina desde sus estudios. El comunicado de esta televisora dice lo siguiente. El 11 lamenta la pérdida del chef Yuri de Gortari, un apasionado de la cocina tradicional mexicana y colaborador por muchos años de esta emisora. Gran parte de su legado y conocimiento queda resguardado con gran cariño y admiración en nuestros acervos de B.O.D. Este chef nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1951. De hecho, en un inicio él no estudió para ser chef, él estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, desde 1990 se dedicó profesionalmente a la cocina mexicana. Yuri de Gortari fue un gran y espléndido impulsor de la comida mexicana y de su historia. Él fundó y dirigió la Escuela Gastronómica Mexicana Historia, Arte y Cultura, la única escuela especializada en la cocina tradicional mexicana. En el Canal 11 fue conductor del programa Tu Cocina en Cocina Tradicional Mexicana. Fue coautor de 7 libros y escribió diversos artículos en periódicos y revistas acerca de la gastronomía mexicana. Entre ellos, recuerdos de chocolate, mezcal, nuestra esencia, los sabores de Europa en la cocina mexicana, el maíz en el mundo, esencia y presencia, entre otros. Este chef fue reconocido por la revista Forbes como uno de los cocineros más influyentes en el mundo y ganó en dos ocasiones. El Premio Nacional de Gastronomía en España por su trabajo en la investigación y divulgación de la cocina tradicional mexicana. En el año 2012 se veía que el chef Yuri quería adentrarse en redes sociales, por lo mismo abrió su propio canal de YouTube, llamado Cocina Identidad. Hasta la fecha, él sobrepasó los 200.000 seguidores y mostró decenas y decenas de platillos, típicos de la comida mexicana. A través de redes sociales, decenas y decenas de apasionados de la gastronomía se pronunciaron por la pérdida del chef Yuri, señalando que su legado culinario seguirá vigente para siempre. En la cuenta oficial de Aquiles Chávez, él escribió En esta misma red social, otra usuaria, que de hecho tuvo la oportunidad de ir a uno de sus talleres, también le quiso dedicar unas emotivas palabras en las cuales mencionó Tuve la oportunidad de ir a su taller de cocina regional y qué ameno era. No solamente era cocinar, sino escuchar sus bellas historias. Todavía este año le aprendí a hacer un pan delicioso. Nos quedó pendiente el curso de Rosca de Reyes. Descansa maestro, Yuri de Gortari Hashtag hagamos país Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro y un emoji de tu comida favorita, para que así podamos recordar y conmemorar la pérdida del chef Yuri. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.